Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y consumía paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Aquí va a ser! ¡A nosotros le miramos de donde llega el agua! ¡Llega el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, qué hacemos ahora con los bolsacos de arco! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo el país! ¡Ay, Dios mío, con el machado! ¡Con el machado y con la paquilla! ¡El cocinero! ¡No vean! ¡Van, para Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Me cobró el tío la paquilla! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Me vas! ¡Me vas! ¡Me mandó por la noche! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi amada la paz del agua! ¡Y por la paella había subido! ¡Jajaja! 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 ¡Y ya no traves más la cocina! ¡Jajaja! ¡Ya voy a decir la cocina! ¡Ay! 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 ¡Ay!